El Liceo Rural Alto Conte, con una comunidad estudiantil de 82 alumnos, se mantiene cerrado por un problema de infraestructura, por lo que se coordinó con la Dirección de Infraestructura Educativa y la Dirección Regional de Educación. El mismo día de inicio de clases, los padres de familia, miembros de la Junta Administradora y el Supervisor, se reunieron para darle una solución a los estudiantes del territorio indígena de Alto Conte, Pavón de Golfito. Desde el año pasado, los estudiantes dejaron de recibir lecciones aquí. Debido a que se encuentra en malas condiciones, la Asociación de Desarrollo Integral de esta comunidad les alquiló el año pasado el Salón Comunal, pero al parecer este año no les van a alquilar el inmueble. Debido a esta situación, los estudiantes tendrán que recibir clases a orillas de la carretera. Bueno, aquí la relación está bastante complicada porque ya yo se confediste en la Junta, me siento muy preocupado por el estudiante más que todos los policiantes, porque el estudiante ahora a partir de cómo está, toda la institución está cerrada por todo lo grave la instalación que está. Entonces no nos queda de otro ahora recibirlo, pero afuera de la calle. Entonces necesitamos el ratio que nos responda esta solitud de nueva construcción del colegio que nos preocupan por los niños que tenemos. Eso me tiene bastante preocupado y ya nosotros estamos haciendo muchos trámites, ya desde el año pasado a este año no se ha asignado solución. Me urge eso y me tiene preocupado más que por los estudiantes. Entonces ahora a partir tenemos que recibirlos, pero afuera de la institución, porque no podemos tener aquí porque la institución está muy peligrosa. Esta es una de las siete instituciones educativas en el país que registraron problemas en la zona sur en este inicio de clases.